La Caja Paranormal es un canal que nos brinda historias, muchas creadas por el mismo, pequeños documentales y review de temas relacionados al terror. Él nos cuenta lo siguiente, soy la voz del terror, comenzamos. En una ocasión mi tía estaba remodelando su casa y había contratado unos obreros para que hagan el trabajo de remodelación. Ella cuenta que en una ocasión cuando subía hacia el segundo piso de su casa se encontró de frente con una mujer, una mujer con el cabello largo, negro y con una ropa digamos que bastante ajada, bastante vieja. Y esto le molestó mucho a mi tía, porque la señora que salió ni siquiera la saludó. Ella se puso muy molesta porque pensó que los obreros o uno de los obreros había estado llevando a su mujer a la casa y a mi tía no le gustaba que esta mujer ande por su casa y además que tampoco la haya saludado. Fue entonces cuando decidió reclamarle al obrero que por qué había traído a su familiar y vaya seria la sorpresa que el obrero muy desconcertado le dijo que él nunca había llevado a nadie y que de hecho él era viudo. Mi tía afirmaba que en su casa había algo pesado, algo que hacía que el ambiente sea tenso, había fantasmas o espíritus. Ella manifestaba que sentía cosas raras en su casa, decía que escuchaba que alguien caminaba, que subía gradas, que alguien tocaba las puertas. Y en una ocasión cuando estuvo arreglando su jardín, escarbando entre la tierra, encontró un paquete en el cual estaba una foto y estaba amarrado con unos hilos. En este paquete la foto era del anterior dueño de la casa, lo cual le dijeron que eso era un rezo de brujería. Entonces, lo que sucedía en la casa era alguna especie de brujería que le habían hecho al anterior dueño y que se había quedado en esa casa. Saludos para Jonathan Martínez. Gracias por tu apoyo. Si quieres que te envíe saludos, comenta aquí abajo. Gracias a todas y a todos por su apoyo. Suscríbete y comparte en tus redes sociales. Soy la voz del terror. Trata de dormir, si puedes. ... No, no, no. ... ... ...